Matelec abre las puertas de su nuevo local, Matelec Profesional, en Marco Avellaneda 580, que cuenta con un showroom de iluminación, oficinas pensadas para su mejor atención y todo el material eléctrico que usted necesite para la realización de sus proyectos. Matelec, 6 años ofreciendo calidad. Tecnopor, construcción. Tecnopor, bloquece hormigón. Tecnopor, cielos, rasos y herramientas. Caños, cementos, ladrillos y viguetas. Tecnopor, mucho más que Tecnopor. En Tecnopor también encontrás paredes y revestimientos de construcción en seco. San Lorenzo 2041, teléfono 432-2253 y nueva sucursal, ruta 306, kilómetro 2, banda del río Salí. Tecnopor, mucho más que Tecnopor. En nuestra sección Promesas, como siempre, te presentamos las obras de los nuevos arquitectos y con su trabajo final se insertan en el mercado laboral disfrutando de esta fantástica profesión que es la arquitectura. Esta semana te presentamos a la nueva arquitecta Paloma Pérez Pieroni que nos presenta su trabajo realizado para la firma Acero. Se trata de una estación intermodal de transporte de pasajeros en San Miguel de Tucumán y por supuesto con este proyecto y con esta nota le deseamos a la nueva arquitecta los mejores augurios en este nuevo camino por la profesión y compartamos juntos entonces de una promesa tucumana, Paloma Pérez Pieroni. Mi proyecto sí es del taller Conves de la Universidad Nacional de Tucumán con los profesores Pipo y Patricia. Es una estación intermodal de transporte terrestre. ¿De qué se trata una estación intermodal? Es una estación donde las personas pueden intercambiar entre distintos modos de transporte. En esta estación hay colectivos urbanos de larga distancia, se incluye un tren urbano y un tren nacional. El proyecto empezó en el 2011 con el llamado concurso de la cámara de acero donde se pedía una estación intermodal toda construida en acero para promocionar el acero. Entonces tenía que ser íntegramente construida en acero, diseñada en acero y que cuando una persona la vea pueda decir esto no se puede construir en otra cosa que no sea acero. Entonces bueno, la idea de partido fue en base a los flujos y al movimiento que generan las personas y el transporte transmitir esa idea en una imagen congelada en la estructura. Entonces el edificio se implanta en la costa del río Salí para introducirme en lo que es el plan estratégico para el 2016 con la línea de actuación de la rehabilitación del río Salí sobre la avenida Juan Domingo Perón que hace lo que es la conexión con el cerro y el aeropuerto. El edificio se articula en tres bloques principales que van a ser los que van a realizar las conexiones de la circulación y con los distintos medios de transporte, siendo la planta baja totalmente libre digamos dando un gran parque y una gran área verde a lo que es la ciudad y las demás plantas, en la primera planta está lo que es el colectivo de larga distancia, el tren urbano el tren urbano se desarrolla en el primer y segundo piso y en el tercer piso también está lo que es en el segundo piso, perdón, el tren nacional. Un saludo El tren Queremos presentarles un nuevo elemento constructivo, estamos hablando de tecnología en materiales y para eso el nuevo ladrillo de Barcal nos presenta un sistema un 40% más efectivo y resistente que el ladrillo convencional. Para su utilización no requiere profesional capacitado y lo que es muy importante es un producto ecológico. Barcal construcciones innovando como siempre en la tecnología y en un compromiso con el medio ambiente. Ahora sí, a todos ustedes invitarlos a quedarse ahí, a no moverse, porque no nos encienden es toda la información que necesitas saber a la hora de diseñar, construir, remodelar o simplemente disfrutar de mirar la mejor arquitectura.